Es maravilloso encontrarnos aquí con muy buenos amigos, tengo aquí a Javier Pimienta y Eduardo Setién, quien si no fuera por este dinamismo, energía, empuje, calidad, no estaría aquí todo el equipo de Alta Técnica Dental. De verdad, muchas gracias, muchas gracias por esta gestión. Me fascinaría, como latinos, que ustedes pudieran exponer a todo nuestro público, porque hicimos muchas entrevistas en diferentes idiomas, pero ustedes pueden transmitir esta pasión. Primero sería, ¿qué energía fluye aquí en el Congreso de Oral Design? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues nada, esto es más familiar que otra cosa, ¿no? Es un congreso, obviamente están los mejores aquí, son todos maestros, pero pues es una energía un poco, hay que estar, porque no sé cómo la describe. Y bueno, nada, disfrutamos mucho, lamentablemente ya se terminó y ustedes también están en todos lados, o sea que no es una cosa, y bueno, pues nada, mira, acá tienes un Oral Design, que él te lo puede explicar mejor. Eduardo, cuéntanos en particular tú como Oral Design, ¿cómo vives esta experiencia cada dos años? Pues cada dos años nos encontramos con que tenemos que venir a este meeting porque es como ir a visitar a la familia. Tenemos miembros que son de todas las partes del mundo y es fantástico poder encontrarnos aquí y poder hablar cómo te va, cómo vas, cómo vienes. Ya desde el aeropuerto sentí esa energía. Uno de los miembros tuvo que dar la vuelta y conducir una hora más para venirme a buscar a mí y me recibió con una sonrisa estupenda, como lo hace un hermano, como lo hace un familiar. Es muy bonito. Y sería fascinante poder, que ustedes nos dijeran, ¿cómo se percibe de este lado en Europa el trabajo y la labor que ha hecho Alta Técnica Dental durante 23 años? Bueno, yo los conozco hace mucho tiempo porque saben que nací en Venezuela y yo era un estudiante y ya ustedes existían, entonces... No me hagas sentir vieja, por favor. No, porque yo parezco viejo, pero no lo soy, 35 cumplí el otro día. No, pero es verdad que yo los conozco hace tiempo y ya eran referentes en Latinoamérica. Y cuando te conocí hace poco, creo que fue en Suiza, los conocí, y dije, joder, ya están aquí. O sea, han pasado años, pero bueno, se nota que hay un trabajo detrás y que bueno, que me alegra mucho porque como latinos que somos, pues es un orgullo que ustedes estén en todos lados, así que bueno. Y él, pues bueno. Sí, pues yo creo que tenéis también el empuje suficiente como para estar aquí porque no habéis parado hasta venir, porque sabéis que aquí fluye algo especial y aquí queríais venir, queríais conocer al señor Geller y ha sido fantástico teneros aquí. La segunda parte ahora es que nos conozcan en el resto de Hispanoamérica, que estoy seguro que con el trabajo que hacéis lo vais a conseguir. Chicos, necesito comentarles que para mí han sido una bendición, pero en particular, yo quiero agradecer y tener esta entrevista al doctor Ernest Mayer. Ernest estuvo con nosotros desde nuestro primer congreso internacional en Ciudad de México en el año 2000. Y Ernest es de los mejores dentistas del mundo. Su padre, él y demás han atendido a los reyes de España. Y en algún momento, Ernest, en la entrevista que le hicimos ahora en el evento de Barcelona, que nos contactó José María Fonollosa, Ernest me dijo, Alma, necesito que conozcas a Eduardo Setién. Sí, me decía, como persona, como profesional y como ceramista, es de lo mejor del mundo, se puede trabajar con protocolos. Y Eduardo está aquí ahora, él sabe, como lo dice, nos invitaron a una cena. Y ahí yo les dije, quiero conocer a los Zoraldesign. ¿Esto fue octubre del año pasado? Sí, 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 el año pasado en Barcelona. Y desde entonces, para mí ha sido una bendición traspasada, le llamo yo, porque Eduardo me guió en la IDS para poder contactar a los Zoraldesign. Él desde entonces me estaba diciendo, ¿cómo van? ¿Cómo van en el aeropuerto? ¿Ya llegaron? ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Ha sido como un ángel en este viaje. Y él como Oral Design de España, que puedo comunicarme plenamente con el idioma y además, pues por la referencia que traemos de Ernest, es que se ha logrado esto. Ellos a su vez me dijeron, queremos también hacer público todo lo que se hace aquí en el grupo de Oral Design. Y esto es el propósito por el que hoy estamos aquí y por el que todos ustedes nos han invitado. Y estamos pretendiendo llevar este congreso en el año 2025 a México. Esperemos lograrlo, porque estaba pactado ya para París incluso. Pero están viendo qué tan importante pudiera ser esta relación entre los dos continentes. Así que es parte de un sueño, como dicen ellos, que ahora estemos los latinos acá, pero ahora imagínense también que estén los europeos allá. Entonces, esto está globalizado, no se pudiera hacer sin esta pasión. De verdad, muchas gracias. ¿Qué consejo o con qué cerrarías tú esta entrevista, querido Eduardo? Pues mira, yo como conclusión os diré que vuestra energía y vuestro proyecto en cuanto se lo trasladé al señor Geller, le encantó. Y enseguida quería conoceros, lamentablemente no pude estar en la IDS, pero ahora os veía como uno más del grupo y os veía como gente estupenda que encajabais muy bien con la filosofía del grupo. Entonces, pues las ganas que tiene él también de ser global, de ser universal, pues con vosotros creo que se puede conseguir. Yo me despido, pues nada, dicen primero que nos vemos dentro de poco, que yo me voy a ir a gusto para allá. Sí, estaría allá en Monterrey, Ciudad de México. Y nada, agradecerle a usted, al equipo de Alta Técnica Dental, por una oportunidad, al final es una plataforma que no se le niega a nadie. Así que nos vemos pronto y muchas gracias por la entrevista. Esperemos lograrlo, un sueño más cumplido. Gracias, Symposium Moral Design 2023. Nos vemos pronto. Gracias.